¡Adelante, hermanos internacionales! ¡Aguirre! ¡Vamos, paivitas! ¡Para Yulisa Aguaita! ¡Buena, Aguaitita! ¡Un abrazo para ti, mami! ¡Para mi sobrino! ¡Para mi sobrino! ¡La aprobación internacional! ¡El C.D. Producciones! ¡Vamos a Bolivia Magrúz! ¡Vamos a los Estados Unidos! ¡Vamos a Bolivia Magrúz! Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Berta Tixe, desde Colorado, Estados Unidos, son las guaitas, estamos contigo. Sencilla botella fin, chupilla y urbán Sencilla botella fin, chupilla y urbán Maldita, yo te va, cariño, cariño Maldita, yo te va, engaño, cariño Maldita, yo te va, engaño 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 Chimbachimbino, adelante maestro Demostrando el talento y las calidades ¡Arriba, papas, rey, agajas! Estudios virtuales Zapatito y fallo, cita con la verde Zapatito y fallo, cita con la verde Yuma manca la sapa, uuma manca la sapa Yuma manca la sapa, uuma manca la sapa Sabuelito Vinches, estoy enamorado de suma guaita ¿Cómo? Que tanto ha crecido esta mujer, dice Dale duro, dale duro, dale duro Suma guaita, suma guaita, sí Es una vergüenza, es una liza Es una vergüenza, es una liza Deja de quererme, piensas o lo quita Deja de quererme, piensas o lo quita Así todos chicos Traicioneros Roba corazones pero traicioneros Amoroso Por favor Atención, atención Rosachita Llama ya, llama ya Por favor Las canastas, la licuadora, la olla arrocera Todo te espera El amoroso Para nuestro nuevo mar Una vueltacita, vueltacita Una vueltacita, vueltacita Una vueltacita, vueltacita Así que encima, miralo, dale José Luis Benito Buena cuevita Ayat Corca, campay, la sacha Taman, yu, guay, rin, yara Qah, ni Anday, marca, la sacha Taman, yu, guay, rin, yara Qah, ni Rosachay, yay, grabi Jay, mias, tau, guna Yay, huu Rosachay, yay, grabi Jay, mias, tau, guna Yay, huu Vamos Vamos, Lona Tanjavier Te muestra como bueno, guantamericano que eres Vamos, amoroso Que esa guantacita Que esa guantacita Que esa guantacita Taquichay, taquichay Puyo, puyo, guista Puyo, puyo, guista Así, mamacita Soltera, y se llama, aquí Que yo voy a plaza Taquichay, mias Solo te dancia Maquita, yu, guantata Taquichay, mias Mano, pili, pa Mano, may, pa Tu, pa No, mias Tu, pa Mano, pili, pa Mano, may, pa Tu, pa No, mias Tu, pa Vamos, Lona Tanjavier Yase, zapateo Come on Yase, zapateo Yase, zapateo Yase, zapateo Yase, zapateo Que siga, que siga Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Ay, suma Guaita, suma Guaita Dale, dale, dale Y de nuevo Parra Salud Toma, chaygui Toma, chaygui Para la mostra Barca, guanabargas Y así, así, así Para Babilú Gómez Quirón Y sus pequeños Abreídos Dicen Fabricio Y así, así, así No, no, se acolta Babilú Gómez Así Mi chinito Santiago 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 ¡Demostrando carnal! ¡Demostrando profesionalismo! ¡Y qué mejor! ¡Con nuestra chupa guay! ¡También a caja! Mi chinito Santiago, mi chinito Santiago, mi grado Tu mirada me caos y 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 me caos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a valentín! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Unita más, sobrita más, sobrita más, unita más! ¡Dale, dale! Si me dices que me quieres, si me dices que me amas Tú y yo nos casaremos y tendremos muchos hijos Para todos los chinitos Santiago, así como tú comprenderás Así como el yucorista Jair Aguirre Nadie podrá separarnos, nadie podrá alejarnos Hasta que es lo fuerte y bien Hasta que es lo fuerte y bien ¡Vamos, chupa, chimbino! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos a los Jair! ¡Vamos a tocas! ¡Vamos a bailar! ¡Échame! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Verdadlo Celestino! ¡Unito! ¡El guancabelicano! ¡Ahora! ¡De 75! ¡Adiós! ¡De Santa María! ¡Bonitas canciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gusto! ¡Qué alegría, francamente!